Buenas buenas aquí paul y vamos a hablar de exportaciones e importaciones entonces el tema de los flujos obviamente tiene un aspecto de movimiento y hay muchos flujos que entran a la ciudad desde afuera o más bien origen en la ciudad o tiene cierta circulación pero luego salen ya de la ciudad y nosotros referimos a este tipo de flujos como importaciones y exportaciones y obviamente pueden originar en distintos modos de transporte pero en realidad podemos pensar en todas las importaciones y exportaciones como los flujos físicos que entran o salen en a través de algún modo algún tipo de transportación entonces puede ser por por tierra puede ser por mar también puede ser que entra por por ferrocarril por tren lo que sea igual hay tubería que permite entrar o salir los líquidos gases etcétera entonces la todos los flujos tienen alguna forma de moverse y este movimiento cuando ya cruza las los límites la ciudad es una importación o exportación y nos interesa estudiar de punto de perspectiva de los flujos en esta forma entonces cuando estamos viendo los flujos también tenemos que pensar en la electricidad y esto no es un material físico pero si es algo que mueve y que obviamente este interés de nosotros entonces igual tiene el tema de aplica el tema de importación y exportación porque frecuentemente una ciudad o más bien importa su electricidad si las plantas están fuera o más bien puede ser que genera demasiado y lo exporta entonces todo esto lo queremos cuantificar y hay todo un estudio relacionado a las importaciones y exportaciones entonces qué que hay que ver bueno primero hay que tomar en cuenta que todo esto obviamente tiene una gran relevancia para todos tipos de flujos no 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 importa el tipo de material o producto porque con todo tenemos que pensar hay importación hay exportación porque puede ser relevante para cualquier tipo incluso ya vimos electricidad pero también por ejemplo el agua así entra y sale productos agrícolas la comida las electrónicas los vehículos los materiales de construcción todo esto tiene la relevancia en el tema de importación y exportación entonces la otra dificultad es que las fronteras urbanas no están muy controladas en general hay algunas excepciones pero de principio no es como las fronteras digamos de un país donde hay un control entonces todo el mundo puede entrar y salir así nomás y esto hace que es bien complicada tener este tipo de información a nivel urbana pero obviamente vale la pena intentar y ver que existe y ahí viene la relevancia de las estadísticas de flotas entonces en esta industria de transporte hay estadísticas de flotas que básicamente tiene el mismo objetivo que nosotros es decir quieren cuantificar los productos que circulan y frecuentemente hay algún algún tipo de industria digamos de estadísticas de flotas a nivel nacional puede ser que es de parte del gobierno puede ser que es de parte de alguna entidad privada pero va a haber un interés porque el tema de hacer traslado de materiales y de productos es algo que impacta mucho a muchos sectores la economía y además el toda la infraestructura de transporte depende en gran parte del movimiento de materiales y de productos no solamente de movimientos de personas entonces poder cuantificar cuánto es que circula dentro del país es de interés de mucha gente y hay todo un sector para intentar hacer este tipo de estadística y hemos visto que con muchas cosas el problema es que nosotros tenemos un enfoque a nivel de cantidad de material pero otras industrias tienen un enfoque a nivel de moneda pues de cuánto es que vale pero las estadísticas de flotas con más frecuencia tienen un interés también en las cantidades porque para ellos es importante saber cuánto se mueve físicamente igual a nosotros entonces ahí ya viene un interés compartido y se vuelve por eso muy interesante entonces otro ángulo a tomar en cuenta es que hay varios opciones para analizar las importaciones y exportaciones uno es pensar siempre en el modo de transporte y es decir yo puedo intentar cuantificar todo lo que mueve por tierra o lo que mueve por mar o por tu barrio o lo que sea y este es mi modo de analizarlo y si yo logro analizar todos los tipos de transportes ya tengo todo el panorama total pero la otra opción es que no pienso tanto en modo de transporte yo pienso más bien en mercancía entonces yo voy pensando bueno va a entrar cierta cantidad de que se yo algún tipo de comida por ejemplo todo el arroz y los frijoles que entran entonces hay que pensar en cómo analizar de dónde viene y cuánto es y dónde va y cómo circula entonces si yo como analizo todos esos flujos ya puedo poner una perspectiva total haciendo esto pero obviamente hay más productos que modos de transporte pero los dos pueden ser válidos y depende también un poco del tipo de producto por ejemplo los combustibles fósiles en general tienden a ser más monitoreado por decirlo así entonces es un ejemplo donde es posible de seguir el flujo en sí pero en otros casos es simplemente más fácil intentar cuantificar por ejemplo en el puerto qué es lo que entra por el puerto y así tener ya todas las cifras ahí el más doloroso en general es todo lo que se mueve por tierra porque ahí hay ya menos control y también pueden pensar en lo que entra y sale por avión si en caso tu ciudad tiene un aeropuerto y ahí está el tema de cantidad no tal vez es tanto pero el valor puede ser alto y el impacto ambiental también puede ser alto pero lo bueno es que el aeropuerto y los puertos y los trenes ahí hay más control de qué es lo que entra y sale si es accesible o no es otra cuestión pero hay cierto nivel de control ok entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí tenemos en la ciudad de rosario hay una conexión internacional y por eso ya están monitoreando todo lo que entra y sale entonces podemos ver que el gobierno saca esta información y es bien interesante ver que tiene toda esta información y aquí aunque va por moneda pues por cuánto es que gala ya es un podemos ver aquí son como 10 años de importación y exportación ya se vuelve muy interesante y es cuestión de ver cómo podemos convertir dólares ya a peso pues y de hecho creo que esto no solamente a nivel internacional sino también localmente pero depende todo de las estadísticas del interés del gobierno es un documento del gobierno algunos lo publican solamente cuando sale del país otros lo van a poder publicar como es simplemente a cualquier nivel pero lo que entra y sale aquí tenemos otro ejemplo en Medellín donde aquí salen los perfiles económicos departamentales y hay un monitoreo de lo que aquí sale más bien lo que sale entonces viendo la producción digamos y la producción que permite exportar productos y ya va por tipo por grupo así grande igual esto va en dólares pero es un muy buen primer paso para poder cuantificar todo lo que lo que sale ahí otro ejemplo ya de un estudio que se hizo en París donde se monitoreó lo que entra y sale por tren y ahí sí hay cantidades y ya podemos ver por grupos así principales todo lo que lo que entra sale y de hecho también tiene información de lo que circula adentro ya ya es otro nivel y si o no está disponible depende del gobierno y de la entidad que regula tal modo de transporte pero ya vemos que es súper interesante poder obtener esta información entonces ¿qué hay que ver? bueno hay que ver las agencias generales de estadísticas a nivel de país o de ciudad a ver qué tiene pero especialmente hay que buscar si hay agencias de estadísticas de fletes porque ahí ya viene nuestro interés compartido luego cualquier tipo de estudio sobre algún producto sobre algún material puede ser que contiene información sobre cuánto entra y cuánto sale entonces ya se vuelve también interesante cualquier trabajo académico que se ha hecho o algún estudio del sector digamos luego los órganos del gobierno relevante hay que ver si algún que se yo un instituto de transporte por ejemplo puede ser relevante cualquier nivel de gobierno que está monitoreando lo que circula luego aquí hay algunas palabras claves para ir buscando a ver qué información está disponible para tu ciudad listo entonces mucha suerte como siempre listo entonces la gente se va a ver 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 listo entonces la gente se va a ver